Estamos muy ansiosos, muy felices, porque queremos que haya muy buena asistencia, que la, como dije en otra ocasión, las mamitas estén muy felices por esta distinción y porque queremos que se sientan bien. Y es por eso que estamos poniendo todo nuestro empeño para dejar este local como si fuera un jardín para recibir a estas flores que son nuestras mamitas homenajeadas y a través de ellas homenajear a todas las madres de Clorinda. Correcto. ¿Son nueve mujeres o siete? ¿Cuántos son? Son nueve. Nueve. Nueve ellas son Eleodora Margarita Ibarrola, Pelagia Gómez, Anita Mañanes, Cándida Nainoki, Ernesta Almeida, Mónica Beatriz Acosta, Lucía González Viuda Dayala, Leonidas Fleitas y Hermene Gila Miranda, que es la frutilita de todo, que tiene 100 años. Y realmente nos emociona a todos y ojalá, sabemos que ella ya se está preparando, que ya está poniéndose todo, poniendo todo en orden para que pueda estar esta noche con nosotros. Bueno, suponemos nosotros va a ser una noche llena de emotividad, ¿no es cierto? Y de sorpresas también, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, eso es lo que a mí me apasiona, crear ese clima emotivo que a través de la gente de cultura, mis muchachos de cultura, que son todos artistas, van a brindar lo mejor de ellos y yo creo que más de una lágrima se va a escapar de nuestras mejillas. Correcto. Artistas locales. Sí, señor. Como dijo el señor intendente, vamos a apostar hacia los artistas locales. Y entonces así va a estar Omar Villamayor con su grupo, en su grupo está Hugo Cáceres, está Pablo Arce, son todos reconocidos músicos, está Adolfo Aguilera, también va a estar Ángel Celada, que forma parte también de mi dirección, juntamente con músicos amigos, va a estar la Peña Municipal de adultos, que también estuvieron ayer marcando acá el lugar para poder brindar un lindo espectáculo. Es decir, pensado en todos los momentos y espero que esto sea realmente un éxito. Y el éxito se da solamente con la asistencia, el acompañamiento. Y ojalá entonces la gente pueda asistir. Y gracias a Dios tenemos un buen tiempo. Hasta ahora por lo menos... No, no va a llover, no va a llover. Sí. Ayer tuvimos que salir todos porque parecía que se venía bajo el tiempo, pero gracias a Dios fue nada más que un susto y hoy parece que vamos a tener buen tiempo. Bueno, la comodidad es que ya está todo preparado, silla, escenario, lógicamente, para recibir como corresponde a Margarita. Claro. Está Berna Jiménez con la decoración y sus muchachos. El escenario ya está dispuesto también, que agradezco la colaboración de la gente de juventud y de deporte, de nuestra señora Mónica Costa y del señor Fernando Lagraña, que también han colaborado conmigo. Está la gente de limpieza. Es decir, esto se da no solamente a través de mi área, esto se da a través de todas las áreas. Como verás afuera, están la gente de electrotécnica y están también la gente de limpieza de Juan Carlitos Morel, que está con todo lo que sea la limpieza de la parte de adelante. ¿Cuál es el horario tentativo del inicio? Queremos comenzar a las 20 horas, porque en realidad vos tenés que tener en cuenta que son gente mayor y que eso hace que no puedan estar mucho tiempo. Entonces, pensando en eso, en esa realidad, nosotros queremos comenzar a las 20, 20, 24, 20 y 15, como para no darle demasiado tiempo, ¿no? Porque el acto en sí va a ser corto, pero yo creo emotivo. Aquí estamos preparando los obsequios que tenemos para esta noche, para homenajear a las mamis que participen en el evento, en la mutual de la municipalidad. ¿Cómo va a ser la modalidad de los sorteos? Bueno, vamos a dar unos numeritos a cada mamá que va llegando en el lugar y luego entre algunos artistas vamos a ir sorteando. Ah, perfecto. Veo que tienen como un premio principal, una cocina, ¿eh? Sí, tenemos una cocina como premio principal y tenemos todavía premios que van a ser sorpresas esta noche que va a estar llegando también en el lugar del evento. Bueno, contanos qué otro tipo de premio hay, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí, como ven, jarras, termos, cafetera, tenemos una plancha, tenemos una ducha eléctrica, tenemos tupper, juegos de vaso, juegos de porcelana y un cariño y saludo especial y agradecimiento a los chicos de migraciones que se han hecho eco también y han dejado su gran aporte también para las mamis de Clorinda. Bueno, me llama la atención porque está cerrado. ¿Qué habría que ir? Creo que son juegos de vajillas, de porcelana, también ahí están los juegos de pirec, juegos de vasos y tazas. Correcto, juegos de mates. Juegos de mates, bueno, y como ven todos, termos, mates, remeras, y bueno, todo lo que podemos apreciar aquí a través de la pantalla seguro y para los oyentes les voy contando que hay hermosos premios para hacer esta noche, sorteados esta noche. Perfecto. ¿Cómo se obtienen estos premios? ¿La gestión de ustedes, la rama femenina, la agrupación Hombre Formoseño, pidiendo a los amigos, colaboración? Sí, más que nada es colaboración de los compañeros de la agrupación, referentes y adherentes también que han participado de estos obsequios, ¿verdad? Y bueno, y agradecerles a cada uno de ellos que han aportado y confían en nosotros. También al intendente que siempre nos da un apoyo para todos estos eventos que vamos realizando durante el año. Correcto. Este es el cuarto año que venimos organizando. También tenemos a las mamis homenajeadas de cada sector, que Elena ya en su momento creo que dijo los nombres. Bueno, todo listo entonces para esta noche, 20 horas en la Mutual Municipal. Así es. Le esperamos a toda la ciudadanía a participar de este evento para poder agasajar a nuestras mamis en esta noche especial. La Comisión de 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 la